Veldent te paga dos años de alquiler de tu primer apartamento. También podés ganar un auto cero kilómetro y 50 cámaras digitales. Abrí tu pack de Veldent y encontrá los envoltorios de color para ganar. Además, ingresá a Veldent.com.uy o buscá Veldent Uruguay en Facebook y ganá una house party para vos y tus amigos.